Las cosas que me paran la vida Aquello que está en superficie Sin brillo y sin un buen final Lo que siempre me quita la paz No vale ya la pena pensar Y el mundo se puede derrumbar No perderé ni un minuto más sin ti Solo tú Le das todo el sentido a la vida Sin ti mi mundo pierde la risa Solo importas tú en mi vida Solo tú Le das todo el sentido a la vida Sin ti todo me pasa deprisa Solo importas tú En mi vida Solo tú Las cosas que me paran la vida Aquello que está en superficie Sin brillo y sin un buen final Lo que siempre me pasa Lo que siempre me quita la paz Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Quien hace de mis sueños Es una realidad Una realidad Ya nada Ya nada Ya nada Para tu lugar Solo tú Solo tú Solo tú Le das todo el sentido a la vida Le das todo el sentido a la vida Sin ti todo me pasa deprisa Solo No importas tú No importas tú En mi vida Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo que yo Lo que yo Solo tú Gracias.